Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar el tamaño de una página en Word y también cambiar la orientación o sea de vertical a horizontal bien esto en realidad lo podemos hacer en una sola hoja lo podemos hacer en todo el documento o también lo podríamos hacer en cualquier hoja bueno que deseamos no tanto cambiar el tamaño como cambiar la orientación eso quiere decir que el tamaño en una hoja puede ser distinta a otra hoja vamos a comenzar de una vez con esto miren cómo cambiamos el tamaño en todo nuestro documento Word nos vamos a la pestaña disposición acá pestañita disposición y acá dice tamaño miren en el grupo de configuración y página dice tamaño damos un clic y acá vamos a tener una serie o una serie de tamaños en realidad que tu impresora te va a establecer la misma impresora es la que establece acá no y acá tenemos las diferentes medidas si nos acercamos un poco miren en centímetros ahí lo tenemos por ejemplo leder que es carta es 21.59 centímetros por 27.94 centímetros miren el que normalmente se utiliza es la 4 no miren que es 21 centímetros por 29.7 si yo selecciono por ejemplo miren voy a seleccionar este que dice a ver a ver a ver este que dice por ejemplo 10 por 15 centímetros 4 x 6 dice a ver vamos a seleccionarlo y miren que ahora la hoja es más pequeñita ok aproximadamente 10 por 15 centímetros es lo que estamos observando y se nos acaba de agregar una serie de hojas porque el texto ya queda se podría decir bastante harto por el tamaño de las hojas no vamos a regresar le vamos a poner en tamaño a 4 que es lo más normal lo que vamos a hacer ahora miren vamos a ir a la pestaña vista pestaña vista y voy a dar donde dice varias páginas un clic acá y voy a seleccionar cualquier página miren yo voy a seleccionar la página del medio solamente la página del medio y solamente a esta hoja le voy a cambiar el tamaño bien como hacemos eso nos vamos a la pestaña disposición miren vamos a ir a tamaño pero ahora no vamos a elegir ninguna de estas vamos a ir donde dice más tamaños de papel un clic acá les va a saltar esta ventanita que estamos observando y por acá miren vamos a dar vamos a dar en este caso miren el ancho acá tenemos el ancho y tenemos acá el alto no le vamos a dar personalizado por ejemplo 10 por 10 miren ahí lo tenemos 10 por 10 ok pero aquí donde dice todo el documento le vamos a dar texto seleccionado me aparece texto seleccionado porque es seleccionado el texto obviamente no miren pero le voy a dar en texto seleccionado y le voy a dar en aceptar quiero que observen que de aquí en adelante desde esta hoja en adelante ya se ha cambiado el tamaño de todos los documentos pero lo que vamos a hacer ahora es ir a la siguiente página porque solamente esta página quiero que tengas el tamaño me voy a la siguiente página que es esta miren me voy acá y me hago lo mismo tamaño le damos en más tamaños de papel y les va a saltar esta ventanita donde dice aplicar a ahora sí le voy a poner de aquí en adelante antes me salía texto seleccionado porque había seleccionado el texto no pero ahora lo voy a poner de aquí en adelante bien de aquí en adelante le voy a volver al tamaño a 4 ok bien en tamaño a 4 de aquí en adelante acepto y quiero que observen miren que ya tengo dos hojas han quedado al centro no pero yo solamente quería esta hoja no ahora sí nuevamente voy a borrar y aborre el texto y ahora sí tengo miren ahora sí tengo una sola hoja con un tamaño diferente bien lo mismo sucede si queremos por ejemplo poner una hoja en horizontal solamente una hoja miren a la hoja que voy a poner en horizontal va a ser esta ok mire acá mire acá esta hoja que estoy seleccionando el texto doy un clic en cualquier parte de la hoja nuevamente me voy a la pestaña disposición nos vamos a orientación miren y acá tengo la horizontal pero pero si le doy en horizontal se va a volver todo el documento en horizontal vamos a hacer lo mismo pero ahora vamos a dar un clic acá en configurar página a la derecha hay un icono le damos un clic en ese icono y les va a saltar esta ventanita vamos a ir ahora sí a la paca miren a esta pestañita márgenes y aquí en márgenes vamos a seleccionar horizontal y aquí aplicar a vamos a poner de aquí en adelante ok lo mismo que hicimos con los tamaños no acepto y quiero que observen quiero que observen que se podría decir que tengo dos páginas una en horizontal y la siguiente en horizontal si solamente quisiera que esta página esté en horizontal entonces me voy a la siguiente página doy un clic al inicio a la siguiente página que también estoy en horizontal hago exactamente lo mismo un clic en el icono les va a saltar esta ventanita luego de eso nuevamente acá en márgenes vamos a seleccionar vertical y le vamos a dar donde dice aplicar a de aquí en adelante acepto y quiero que observen que ahora tengo una hoja en horizontal y el resto está en vertical no pero por acá también tengo esta página esta página que está en otro tipo o en otro tamaño no y eso sería todo si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta pueden comentar este mismo vídeo para yo responderles no se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.